Desde que se levanta el día, estamos presente, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios mañana, tarde y noche. Otro día y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Desde que se levanta el día, estamos presente, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios. Invertimos esfuerzos extraordinarios mañana, tarde y noche. Otro día y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando.